SET, Centro Educativo Tijuana. Somos un colegio bilingüe a nivel preescolar, primaria y secundaria que forma individuos íntegros en un ambiente humano y divertido. Tenemos más de 10 años sirviendo a la comunidad con calidad educativa. En Centro Educativo Tijuana brindamos un sistema educativo de excelencia y vanguardia en la ciudad, donde los alumnos encuentran las herramientas que los posicionarán en un futuro exitoso. Motivamos en los alumnos el gusto por el aprendizaje más allá de la memorización de conceptos, al favorecer el desarrollo de sus habilidades mediante el respeto, la alegría, empatía, el autoconocimiento y la interacción, transformándolos en individuos solidarios, competentes y reconocidos por la sociedad. Contamos con profesores altamente calificados quienes toman cursos de actualización académica periódicamente, para poseer siempre la información y técnicas más frescas y apropiadas para los nuevos desafíos docentes. Preparamos a tu hijo para el futuro y lo formamos con dedicación, profesionalismo y alegría para que triunfe. Para aprender con alegría, ofrecemos clases dinámicas, amenas y divertidas. Impulsamos el trabajo colaborativo, clases al aire libre, así como el uso de la música como herramienta de activación o desactivación. Nuestras clases se apoyan en las inteligencias múltiples, respetando los diversos ritmos y estilos de aprendizaje. En el SET, todos somos inteligentes. Interesados en una educación integral, ofrecemos a nuestros alumnos talleres artísticos y deportivos, tales como manualidades, baile, guitarra, danza moderna y fútbol. Promovemos un ambiente estudiantil incluyente, donde predomina el respeto y la sana convivencia entre alumnos y maestros, logrando que la unión amistosa se fortalezca. Conscientes de los múltiples factores que intervienen en el desempeño escolar, brindamos a nuestros alumnos las herramientas necesarias para mantener una vida emocional sana, mediante programas de inteligencia emocional y pensamiento positivo, apoyo conductual y cognitivo con programación neurolingüística, así como talleres de apoyo emocional y autoestima. Sabemos que en el hogar se refuerza todo lo aprendido en clases, por lo que mantenemos una estrecha comunicación con los padres de familia, haciendo los partícipes de la educación de sus hijos. Con respeto y estima, padres y maestros, unimos esfuerzos para labrar de la mano de nuestros alumnos su camino al éxito. Nuestras instalaciones son de primer nivel. Contamos con aulas especialmente adaptadas para cada nivel educativo y con tecnología. Sala de cómputo con equipos modernos, biblioteca, patios, jardín, cafetería y cancha deportiva. Ofrecemos incorporación a la SEP, horario extendido y servicio de transporte escolar. Somos una institución con alto nivel académico. Tenemos más de 10 años sirviendo a la comunidad con calidad educativa. Ven y comprueba lo que nos hace diferentes. Usamos los principios de programación neurolingüística con un pensamiento positivo, educamos mente y corazón cuidando siempre la salud emocional de nuestros alumnos. Construimos sobre las fortalezas de cada niño con un estilo de aprendizaje basado en las inteligencias múltiples, en una estructura de calidad fomentando siempre la disciplina positiva. Visítanos en Santa Fe y descubre por qué somos tu mejor opción. Yo soy Zed. Zed. Aprender con alegría.